Hola, ¿qué tal? Les presento el Estado Meteorológico a través de Sintesis, tu canal informativo. Pero antes quiero aprovechar el tiempo para platicarte de un postre italiano. Renato Gelato llega a Tijuana y quiere invitarte a degustar en sus tres sucursales nuevos sabores, por ejemplo, en Club Campestre Tijuana, Plaza Península y Plaza Paseo del Parque. Ahora sí, vamos a conocer el estado del tiempo para Baja California y San Diego, comenzando con nuestro municipio de Tijuana, que las temperaturas ya se pueden sentir un poco más frescas por la tarde y por la noche. Máximas que elevan a los 25 grados, un nivel todavía cálido, pero al terminar el día podría refrescar bastante. Y con la sorpresa que para los siguientes días van a incrementar las temperaturas de estar en niveles de 25, podríamos tocar hasta los 29 grados nuevamente. Y nos toca interactuar con un sistema frontal, donde dos masas de distinta temperatura nos estarán dando un clima un poco inestable para los próximos días. Por eso en el condado de San Diego, las temperaturas podrían sentir que pueden subir y pueden bajar en grados templados de 24, con mínimas también un poco más frescas. Y también se espera un ascenso en la temperatura para los siguientes días, por ejemplo, grados templados que podrían elevar a los 24. Y se mantienen condiciones muy similares para Tecate, temperaturas que elevan a los 24 grados como nivel máximo y mínimas que ya tornaron a grados de 8. Temperaturas cálidas para los próximos días, 25, 26 grados, con mínimas que ahora sí se van a sentir mucho más frías tocando hasta 5 grados por la noche y la madrugada. Y también descienden las temperaturas en nuestra capital de Mexicali, por fin teniendo un clima de 26 grados, con mínimas también que pueden sentirse por la tarde y por la noche en sensaciones de 15 grados. Y también temperaturas que incrementan de 27 grados a 29 para este fin de semana. Pero en la costa de Rosarito las temperaturas llegan a elevar a los 22 grados, un ambiente mesotérmico con un clima despejado que también podría ser parcialmente nublado para los próximos días. Y así también aumentan los grados, por ejemplo, de estar en máximas de 21, podríamos elevar a los 23. Y por último hemos llegado al maravilloso puerto de Ensenada, que al parecer este fin de semana tendremos una temperatura agradable de 26 grados, un nivel cálido, caluroso, con un cielo también completamente despejado. Y para los siguientes días, temperaturas que pueden oscilar de 22 a 25 grados. En resumen, cabe destacar que nuevamente incrementan las temperaturas para este fin de semana en una gran parte de Baja California y San Diego. Con esto terminamos el pronóstico del tiempo, que tengan un excelente día.